Durante dos días, la Universidad Centroamericana fue sede del Seminario Internacional sobre las Migraciones por un Mundo Más Justo y Sin Fronteras. Y para conversar sobre este evento y lo que nos dice sobre este fenómeno que afecta a la familia nicaragüense, se encuentra con nosotros el padre Gregorio Vázquez, director del Servicio Jesuita para Migrantes, y la doctora Mari Laura Cubés, investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera de México. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero quiero entender cómo formulan ustedes este lema, cómo es un mundo más justo y sin fronteras, cómo debemos acometer el fenómeno de la migración. Bueno, lo primero es porque el tema de la migración fundamental es de derechos humanos y eso lleva a que creemos que sea justo y sobre todo que las fronteras que hemos delimitado, no deberían de existir, que no hayan fronteras para personas, que no hayan fronteras para la solidaridad, para el compartir, para la justicia y sobre todo para las personas que van con sus derechos. Entonces, por tanto, queremos una migración con justicia y que no tenga fronteras con derechos. Los países tienden a pretender regular la migración o incluso utilizan medidas coercitivas para frenarla. ¿Es eso contraproducente? Bueno, cada país tiene derecho a regular la entrada de personas que no son de su propia residencia. Es contraproducente, depende de las maneras. Si se ponen demasiado control e impiden los movimientos, como comentaba el padre, en una zona de frontera no debe ser solo una barrera, una zona de frontera es también una zona de encuentro, porque justamente se encuentra en dos países, dos sociedades que tienen diferencia, entonces se pueden aprovechar en el comercio, en el turismo, en la cultura, en las visitas familiares. Entonces, una zona fronteriza debe tener también esa circulación que permite que intercambie dos poblaciones, dos sociedades. Nosotros convivimos diariamente con el fenómeno de la migración, sin embargo, ha ocupado mucho la atención de los medios por la crisis que se presentó en Estados Unidos, con un flujo de repente aparentemente muy grande de migrantes menores de edad. ¿Eso sucede también con Nicaragua? ¿Se van los niños nicaragüenses fuera de acá? Bueno, hemos visto las estadísticas que se han publicado en diferentes medios, y la mayoría son niños y niñas de la parte norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso no quiere decir que no hayan niños y niñas migrantes de Nicaragua, pero es un factor diferente porque la mayoría de los nicaragüenses migran hacia Costa Rica y en menor cantidad, en segundo lugar, a Estados Unidos, pero también es una... la población que ha migrado a Estados Unidos es como de la primera oleada de migración de Nicaragua hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta otros aspectos más históricos de los países. Panamá se está convirtiendo en un nuevo destino que atrae a migrantes, y lo que el gobierno de Panamá ha hecho es levantar restricciones para los visitantes. Por ejemplo, piden que los nicaragüenses que ingresan al país muestren mil dólares en efectivo, o una tarjeta de crédito, o una reserva de hotel para mostrar que van de turista. ¿Este tipo de medidas correctas? Depende de lo que quiera el gobierno. Los gobiernos necesitan también una mano de obra para trabajar, trabajadores que van a trabajar en el país, no solo necesitan turistas y gente altamente calificada. Si un país como Panamá se está desarrollando, hay muchísima construcción, seguramente necesitan trabajadores. Y si le limitan, si no da acceso a visas particulares, hay siempre el riesgo que la gente de toda manera vaya, y de manera indocumentada, irregulares, y ahí es donde hay más riesgo para ellos mismos, para los trabajadores. ¿Existen antecedentes de dinámicas entre países donde se reconoce la utilidad de la mano de obra que aportan los migrantes y se facilita la entrada? Yo creo que si hay algún acuerdo, por ejemplo, con El Salvador, de Nicaragua con El Salvador, también están los acuerdos fronterizos que hay entre Costa Rica y Nicaragua, o entre Guatemala y México. Pero volviendo al tema de Panamá, o sea, no solo tiene restricciones como la que mencionabas, también tiene un proceso de regularización, porque Panamá necesita ahorita mucha mano de obra con todos los megaproyectos de construcción que lleva, como la ampliación del canal para la mano de obra no calificada, el metro está terminando, el corredor también, entonces necesita mucha mano de obra. Entonces tiene unos procesos de regularización migratorio y luego con permiso de trabajo. Ya, ¿cómo es este proceso? Ese ya es otro asunto, pero también no solo está diciendo no entren, si está diciendo entran, regularicemos, porque necesita de mano de obra. Ahora, el punto nuestro, por eso decimos derechos, justicia, es que Panamá como país de destino, receptor, que no vea a los migrantes solo como trabajadores, que lo vea como personas migrantes con derechos, y con derechos laborales, con derechos humanos, y sobre todo también con derechos sociales. ¿Por qué es tan difícil para los países que reciben migrantes hacer esa distinción? Porque, por lo menos el discurso popular suele tildarlo de ser una carga para el sistema que requiere inversión social, requieren atención a los servicios de salud, requieren cupón de escuelas para sus niños. ¿Cuál es la falla de ese racionamiento? Hay muchos estudios que se han hecho y no logran determinar, porque si bien, como dice, quizás hay una carga en los sistemas de salud u otro, pero por otra parte, las personas que vienen a trabajar contribuyen enormemente en la creación de riqueza y en la economía del país. Entonces, ha habido diferentes estudios en diferentes países y no hay una respuesta clara. Depende también la situación de un país, por ejemplo, Alemania, que no tiene un crecimiento natural muy fuerte, necesita migrantes para que las jóvenes, familias, vengan a tener hijos justamente en Alemania para el crecimiento de la población. Entonces, es mucho más amplio. Cada vez que se mueve una población, tiene repercusiones demográficas, sociales, pero que no son ni negativas ni positivas, es más bien cómo se adapta un país para recibir ahí una población. María, usted está basada en México. ¿Cuál es el foco de su estudio sobre el fenómeno de la migración? Estoy en México, en Tijuana, en el Colegio de la Frontera Norte, y estamos estudiando particularmente justamente esa vida fronteriza, las relaciones. Es un centro de investigación que trabaja tanto las problemáticas sociales, culturales, económicas y también de medio ambiente en la zona fronteriza. Y estamos dirigiendo una encuesta sobre migración en la frontera norte de México, que estudia todos los flujos migratorios entre México y Estados Unidos, tanto en la dirección sur-norte como en el norte-sur, los que regresan, los regresan voluntarios y los regresan también forzados por el problema de la deportación. Y también la encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Y ahí estamos viendo entre Guatemala y México los flujos migratorios, tanto los flujos de movilidad transfronteriza como los flujos de migración de tránsito, de guatemalteca, salvadoreña y hondureña, que entran a México con el propósito de llegar hacia Estados Unidos. ¿Han logrado registrar ese incremento que se registra en Estados Unidos? Sí, se puede registrar. Por ejemplo, hay diferentes maneras de verlo, porque es un flujo en constante desplazamiento que es bastante complejo. En los flujos de deportados vemos cómo ha crecido la parte, por ejemplo, de Honduras en los últimos años, en 2013, que es casi equivalente a la parte de deportados de Guatemala, desde México y desde Estados Unidos. Entonces vemos cómo ha crecido la parte de deportados, también cómo están entrando mucho en México tratando de llegar hacia Estados Unidos. Este es un síntoma de un problema mayor que nace en nuestros países. ¿Qué deberían hacer los gobiernos del Triángulo Norte de la región centroamericana para aminorar ese flujo de migrantes? ¿O cuál debería ser la estrategia que ellos deben poner? Yo creo que esta es la pregunta fundamental, porque la problemática de la migración no es un problema en sí, creo yo. Es más bien la expresión o revela una situación mucho más grave que estamos viviendo en los países de origen de estas personas migrantes. Y preguntarnos por la solución del flujo migratorio es preguntarnos por las condiciones que la provocan. Entonces tenemos que ir a revisar las condiciones que tenemos en nuestros países, tenemos que revisar el sistema de desarrollo que tenemos, un sistema que produce mucha exclusión, un sistema que nos da muchas oportunidades sobre toda la población joven. Veamos, Nicaragua, justamente los que migran son jóvenes que coinciden con el bono demográfico. Entonces hay que ir a preguntarse eso. En ese sentido nosotros no es que estemos diciendo que estamos en contra de la migración como tal, estamos en contra de las condiciones que la provocan y en las condiciones en que se da el proceso migratorio. Y por eso decimos que nuestro enfoque es la defensa de los derechos humanos de las personas. En cierta oposición a la mayoría de los gobiernos, tanto de tránsito como de destino, que es un enfoque más de seguridad nacional. Nosotros es de derechos, de derechos humanos fundamentales de las personas. Ahora, la migración infantil es una manifestación muy particular del fenómeno migratorio. ¿Cómo debería enfrentarse esa situación? Garantizando la seguridad. Los niños son probablemente los migrantes más vulnerables. ¿Qué debe hacer México como estación de paso de estos niños que pretenden llegar a Estados Unidos? La migración de esos niños es una consecuencia de la migración. Es porque los papás están ya del otro lado, en Estados Unidos, que esos niños quieren ir y llegar. Los papás o familiares muy cercanos. Entonces es el mismo fenómeno, es una consecuencia. Para la protección de los niños, pues sí, cada país, y México en particular, debe velar por la protección. Es la población más vulnerable que existe. Y entonces la tensión que debe haber debe ser totalmente diferente de los adultos. Los niños necesitan protección. Los Estados Unidos, en principio, ha favorecido una estrategia de repatriación. Incluso, bueno, hace unas cuantas horas el secretario de Estado, John Kerry, anunció que admitirán hasta 70.000 migrantes siempre y cuando tengan un pariente legal en Estados Unidos. ¿Es eso un paliativo? ¿Es eso una respuesta correcta a esta crisis particular? Permitir a algunos de ir, efectivamente, si tienen parientes del otro lado, en muchos casos debe ser la solución, porque la reunificación familiar es un derecho, es un derecho de la gente, de los seres humanos. Algunos países no lo reconocen, otros países sí. Entonces, todo lo que va en el sentido de la reunificación familiar va en el buen sentido. Hay que seguir en este sentido. Nicaragua todavía no tiene esos volúmenes de flujo migratorio que tiene Guatemala, Honduras o El Salvador. ¿Qué lección podemos tomar de lo que estos países han hecho a la hora de enfrentar los asuntos migratorios? Yo creo que lo primero que tenemos que ver, no decir de primas a primeras, como decimos, que no hay. Quizás no hay hacia Estados Unidos, pero sí hay hacia Costa Rica, pero no tenemos registros. Los pequeñitos registros que tenemos son los que tiene Costa Rica. Pero yo creo que sí podemos, lo primero es volver a revisar qué es lo que está generando tanta migración. ¿Por qué nuestra gente decide cambiar de país en vez de cambiar el país? Y yo creo que eso nos debe llevar a decir que tenemos un gran compromiso con Nicaragua, con la población joven, porque los que se están yendo de Nicaragua son jóvenes. Y luego, de que a cierto tiempo, pues entonces se va a agravar la situación. Muchos niños y niñas están quedando al cuidado de sus abuelas, de sus tías o de otros. Ese es un problema fuerte para la niñez y la adolescencia. Nosotros estamos haciendo estudios del impacto psicosocial que tiene eso, del impacto que está teniendo en la familia. Yo creo que no hay que ver solo este fenómeno que ha sido tan publicitado en Estados Unidos. Yo creo que hay que ir a otras raíces y a otros temas que también nos están carcomiendo y nos están destruyendo la familia, nos están destruyendo el proyecto de país, el proyecto comunitario. Padre Gregorio Vázquez, director del Servicio Jesuita para Migrantes, y Marilor Cubé, investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera de México. Gracias por acompañarnos.